Bueno, a las personas que me han solicitado la instalación de AllData y a los cuales les he prometido la instalación, vamos a ello. Para esto necesitamos haber instalado UltraISO, este programita que está aquí, deben tener instalado el UltraISO, el UltraISO y el Winrad, este programita que está aquí. Por si necesitan descomprimir los archivos ISO o si quieren descomprimir los ISO con UltraISO, el que prefieran. Yo les recomiendo que utilicen descomprimir los archivos porque pesan más de 7GB cada uno con UltraISO. Vamos a ver como es, le digo con el UltraISO porque la decompresión es más rápida que utilizar el programa Winrad. Si quieren le hago una demostración, lo pienso con mi palabra basta, esto tarda más en el comprimir que UltraISO. Vamos a ver como es, 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 vamos a ver como es. Vamos a ver como es donde tenemos conectada la USB con el programa. mano, abrimos y buscamos ALDATA AFW y aquí tenemos donde está el archivo para ejecutar el programa. Pero antes de instalar el programa les voy a explicar algo. Estas carpetas fueron hechas por mí, de M01, 02, 03 hasta 16, incluyendo DM12002, porque los archivos vienen como ya le dije en formato ISO de más de 7 GB cada uno. Entonces lo primero es, ustedes hacen estas carpetas, estas carpetas DM01, así mismo en mayúsculas, hasta el 16 y una BM2002. ¿Por qué? Para la demuestra. Se le ven. Estos archivos no se los reconoce el programa, en este formato ISO. No se los reconoce el programa en formato ISO. Y estos archivos tampoco en formato ISO, son 70. B. Import o IMP 70Q313.ISO. Les voy a mostrar cuánto pesa cada uno. Propiedades. Bueno, este pesa 4.17 GB. Este pesa casi 7 GB. Y eso da dolor de cabeza de comprimir uno por uno estos archivos. Lo que hice fue lo siguiente. Empezando por aquí, ya con la carpeta hecha. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la carpetita hecha? ¡Ah, old data! DM, esta carpetita la hice yo, ¿no? Como les repito ahora. Hice lo siguiente, una por una. ¿Ve? La carpetita de import la hice yo también. Entonces lo que hice fue descomprimir. Míralo ahí, ahí están descomprimidos dentro de la carpetita. Este archivo ISO. Clic derecho. Ultra ISO. Extraer A. O Asia. Lógicamente esta es Asia. Y aquí buscaba. Por ejemplo DM1. Como esto es DM01. Yo le puse DM1. Y ahí le doy a aceptar. Y se descomprime en DM1. Así lo fui haciendo uno por uno. Aquí después. Ultra ISO. Esta es Asia. O donde. ¿Dónde está esto? ¡Data! ¡Ajá! DM2. Y así sucesivamente. Voy a cancelar. Porque como le he dicho anteriormente, esto no lo reconoce el programa. Entonces continuamos. Pienso que han comprendido. Ahora para instalar el programa. Se van aquí. AllData. AFW. Y acá. En Autorum.exe. Vamos a ejecutarlo como administrador. Vamos a aquí arriba. donde dice click here. To install allData. Repair. Y le damos next Acepto Y next Aquí van a copiar un nombre cualquiera, no tiene ningún tipo de problema. Yo puedo poner el nombre suyo, Juan por ejemplo, Juan. El teléfono, un teléfono cualquiera. 525-809-428-3303, cualquier teléfono. La dirección, María Sánchez 34, por ejemplo. Next Aquí también next Se está instalando. Está instalando. Tiene que esperar. Aceptar. Dice que no. Aceptar. Y aquí finalizar. Sale todo esto. Entonces lo que hay que hacer, como esto no sirve para nada, usted lo cierra. Entonces lo que hay que hacer es, craquear el programa. Aquí está el crack. Hace.exe. Clic derecho. Copiar. Entonces se va donde está instalado. Bueno, le aparece un acceso directo aquí. All Data Repair. Agosto 13. Clic derecho. Abrir ubicación del archivo. Y acá. Clic derecho. Y acá. Y pegar. Reemplazar. Cierro aquí. Ahora de nuevo. En el acceso directo. Abrimos. Y ya tenemos el programa. Close. Vamos a lo siguiente ahora. Aquí buscamos. En Data. Device. Repito. Buscamos en Data. Device. Clic. Connect. Pero que ocurre. Hay que haber copiado cada una de las carpetitas. Antes de ir a Connect. Entonces salimos de aquí. Salimos de aquí. Cancel. ¿Dónde está cancel? Cancel. Salimos de aquí. Minimizamos. Y vamos a la carpetita de los DM. Y de los import. Aquí tenemos los DM. Entonces vamos al DM1. Perdón. 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 Y hay que copiar. Acá. Desde la barra invertida. Copiamos. Esto. En cada uno de los DM. Y en cada uno de los import. Clic derecho. Copiar. Clic derecho. Copiar. Device. Connect. ¿Para dónde tenemos el All Data? ¿En cuál de estos disquitos tenemos el All Data? Pienso que en el F. Pero vamos a chequear. ¿Dónde tenemos el All Data? En el F, ¿no? Están en el disco duro F. Continuamos. Volgimos. DM. Mmm. All Data. Los DM. Empezamos por el DM1. Abrimos. Clic. Y copiamos. Desde 01. No copiamos la F. Copiar. Av Generation. Ay. ¿Qué yo hice? Perdón. Me pones loco aún. Vamos acá. device, connect, connect, acuerden, y dijimos que es el F, entonces damos en F y aquí copiamos, pegamos lo que copiamos, pegar ponemos una, testamos esto aquí, decimos ok y así uno por uno vamos de nuevo decimos ok si queremos me gusta ponerlo para que sea más rápido dm2 copiamos y aquí hacemos lo mismo device con el disco F pegamos cerramos aquí y decimos ok y así sucesivamente hasta llegar uno por uno hasta llegar a dm12-002 después que terminamos con esto hacemos lo mismo con todo esto aquí hay 101-201 y SA-301 usted coge en el 301 porque le convenga lo copian también y lo pegan en device y después continúan con import hasta import 70 y con eso ya usted tiene el programa full después que terminen entonces usted puede irse aquí a diagnóstico y repair y busca aquí el auto que usted necesita buscar yo pienso buscar un auto del 2001 vamos a suponer un Audi o sea hay varios tipos de Audi Audi A4 4 sedán y tal 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 ok pero aquí aparece todo le damos clic aquí y aquí usted busca lo que usted necesita ok aquí no aparece porque obviamente no hemos completado el proceso de instalación pero después que instalen todo los dm y los import le va a salir el detalle el mapa eléctrico y todo de cada uno de los autos cancel cancel bueno espero que haya entendido y que le haya servido de ayuda buena suerte bueno ya 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 ya